El Linares Deportivo El Linares Deportivo Quique para Ferrón Sale el meta Corpas Llega al rechace Pero tarda demasiado Y al final el meta envía a córner Tres minutos después Contraataque del Jumilla Aunque aún sin peligro real Sobre la portería de Jorge Que iba a verse perforada por una acción Un tanto polémica Minuto 24 Penalti Mano involuntaria de Lara Se ve clarísimo que Lara No quiere tocar el balón con la mano El balón va de abajo a arriba Pero el colegiado no se lo piensa Lanza el penalti Perona Engaña a Jorge La pone a su izquierda Y consigue el 1 a 0 Un tanto que ponía por delante Al conjunto del Jumilla Que tampoco había hecho mucho hasta el momento Por conseguir el gol Pero eso sí El Linares se quedó groggy Y en el minuto 28 Cuatro después del gol El 2 a 0 De Terol De cabeza Perfecto Lara no puede con la marca Del futbolista vinícola Y este gran servicio desde la izquierda Hace que cabece Con todo a favor La cruza y la estirada de Jorge No sirve para nada Y se animó el Jumilla Antes del final de la primera parte Víctor a punto está de hacer el tercero Una bonita jugada Disparo muy cruzado Lo intenta el Linares de falta A las manos del metamurciano Y de nuevo acabaría la primera parte con polémica Se pide gol fantasma Es córner Jorge repele el primer cabezazo Y en el rechace la saca bajo palos Decía el Jumilla que era gol El colegiado no lo apreció así Veamos en las imágenes Si podemos salir de dudas Si Jorge saca la pelota Ya dentro de la portería O sobre la línea Y después de esta mala primera parte De nuevo Torres Tuvo que poner a las pilas a sus hombres En el descanso Y en la segunda mitad El Linares fue un auténtico torbellino Nada más comenzar Centro de Corpas Y Ferrón de primeras La manda por encima del larguero Sería Corpas en jugada individual El que conseguiría el 2-1 Era el minuto 60 de partido Qué bien lo hace Corpas Qué bien se lleva al portero Y consigue el tanto que acortaba distancias Y le daría alas al Linares Jugada ahora en una baldosa Saque de esquina Apretaba mucho el conjunto azulillo Preciosa jugada de David Gámez Y Ginio mete el centro Y Corpas con todo a favor Cabecea fuera Era muy buena la acción Para conseguir el segundo Corner Nadie acierta a rematar a gol Pero la mejora del Linares Ya era notable Tanto que desesperó al conjunto del Jumilla Ay Tangana Manu Torres sin balón en juego Busca hacerle daño a Higinio Una acción muy fea Por la que no fue castigado El futbolista del Jumilla Los vinícolas se revolvían como podían De falta Víctor Y atrapa Jorge en dos tiempos El que atacaría de ahí al final del partido Solo el Linares Juanfran la tiene Toca con mimo Y se le va fuera Pero sería protagonista Tres minutos después Precioso el taconazo de Juanfran Para el recién entrado Javi Quesada Y desde fuera del área El 2 a 2 Ajustándolo al palo Golazo de Javi Quesada Golazo que vale un punto Y además hace que el futbolista Linares consiga su reto particular De esta temporada Había marcado en todas las categorías Y competiciones con el Linares Le faltaba la segunda B Y este gol El 2 a 2 En Jumilla Valía ese premio Y aún así Pudo Linares hacer el tercero Gran contra Quique se revuelve Mete el centro Y Ferron de Chilena Al final le pita un juego peligroso Al Linares Y la última Por la banda Y Ginio Lo intenta Juanfran Ike Körner Se bota el saque de esquina Y Corpas en la prolongación La manda arriba Así acababa el partido Con reparto de puntos Y con la sensación De que si llega a durar 10 minutos más El Linares hubiera acabado Remontando y consiguiendo el tercero Justo Yo creo que si nos dan el gol Que hacemos el tercero De la primera parte Pues el partido es otro Pero aún así Creo que Por juego Por manera de afrontar el partido Creo que Que la primera parte Se dejó constancia De que íbamos a por el partido La segunda A raíz de la salida Del 15 de ellos De Gamis Y nuestro cansancio Pues Se han apoderado del balón Y nos han creado peligro Porque son un buen equipo Y combinan bien Pero creo que Nuestra primera parte Ha sido superior en juego Y en muchas cosas Hemos superado a rival En muchas facetas Está un partido muy igualado El primer tiempo está condicionado Dentro de la igualdad Que ha habido Por parte de los dos equipos Nosotros hemos tenido Una muy clara de corpas Y a raíz del penalti Ha cambiado Ellos se encuentran Con un gol ahí Le da por delante Y bueno Y bueno Arreglo seguido Viene En una muy buena jugada suya El segundo gol Claro Y con 2-0 Ellos se han encontrado Mucho más cómodos Volaban Y bueno Nosotros no es que No hayamos rendido Sino bueno Hemos sido capaces De en el segundo tiempo No rendirnos Y en el segundo tiempo Pienso que hemos sido Bastante superiores Lástima que creo que El empate ha llegado Demasiado tarde Porque pienso que Si lo hubiésemos conseguido Antes podíamos ver Incluso que tiene Algún premio mayor La clave pienso que ha sido Esa acción del penalti Ya luego El tema de siempre Si la pelota va a la mano La mano va a la pelota Y contento con la reacción Del equipo Yo creo que sí Se ha podido ver Que después del empate Podemos tener una ocasión Clara de corpas Que se le va el tiro arriba Otra vez Francis Y bueno El partido estaba roto Los dos equipos No se conformaban con el empate Ellos han intentado también Hacer el tercero Nosotros exactamente igual Dos equipos que Que el empate Le puede saber a poco Pero bueno Contento con el trabajo del equipo Y así acabó el partido De esta jornada La semana que viene Ojo que viene Uno de los gallitos El Luka Murcia Segundo clasificado En la tabla Que está a solo Dos puntos Del Real Murcia Que es el líder Y después tendrá El Linares La salida Al campo del Real Jaén Le espera un final De mes de diciembre Al conjunto de Torres Pero si siguen jugando Como en la segunda parte Contra el Mérida Y en la segunda Contra el Jumilla Nadie duda Que el Linares Es capaz de ganar A cualquiera Y en cualquier campo